En el día de la fecha se ha abierto el sobre de la licitación del edificio de ciencia y técnica de Lucay. Se presentaron tres empresas. Las ofertas que hicieron rondan los 5.400 millones una, 4.700 otra y 4.600 la tercera. El presupuesto oficial era de junio del 23 y estaba estimado 1.800 millones. Y bueno, calculando con la inflación que hay al día de la fecha, estaría cerca de los 4.500 millones. Así que bueno, entendemos que son ofertas razonables. Es decir que pese a la diferencia no se va a declarar de cierta, digamos. Bueno, habrá que analizarlo técnicamente y legalmente a ver cómo podemos proceder. Pero bueno, son contextos inflacionarios que uno entiende que estas diferencias van a estar. Y así nos ha pasado también en obras anteriores. Ante las dudas o los temores de si continuarían las obras públicas en las universidades nacionales, ¿se estima que se puede continuar este procedimiento con tranquilidad? Bueno, nosotros estamos día a día haciendo gestiones, consultando sobre este tema. Vemos noticias, como todos, que las obras no se están garantizando. Pero bueno, nosotros la respuesta oficial que tenemos es que se continúan los procesos administrativos hasta que esté definido quién va a ser el secretario o el ministro de infraestructura y el secretario de obras públicas. Y ahí tendremos definiciones certeras. ¿Qué características tiene la obra y dónde estaría ubicada? La obra estaría ubicada al costado del edificio de ciencias económicas que se está construyendo entre el edificio de ciencias económicas y las aulas del pabellón 5. Tiene dos plantas. Es un edificio que conta de salas de conferencia, de laboratorios y de un auditorio también. Y conta de dos pisos y más o menos tiene 2.700 metros cuadrados. ¡Gracias!